Para todas, la banda sonidera Te amo y te quiero de verga No, mi amor, no lo dures más Si un día me falta tu calor No sé qué hacer, más si tu amor Yo te juro que no te fallaré Porque te amo yo, siempre te amaré Eres la razón, porque vivo yo Te prometo que no te dejaré Música La herencia musical Te amo y te quiero de verga No, mi amor, no lo dures más Si un día me falta tu calor No sé qué hacer, más si tu amor Yo te juro que no te fallaré Porque te amo yo, siempre te amaré Eres la razón, porque vivo yo Te prometo que no te dejaré Música Revilla Records La marca de los éxitos Y me está tan soltibel La marca de los éxitos Que la marca de los éxitos Que apoya Y me hacía Y me hacía